Kino, 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 Kino Tachira Con un tiempo de 4 horas 23 minutos 54 segundos Ronnie El Campo del Club Banco Bicentenario de Yaracuy dominó la séptima etapa de la Vuelta al Tachira en bicicleta con llegada en alta montaña, en La Grita El segundo lugar en esta exigente fracción fue para Jimmy Briseño del Grupo JHS con un retraso de 8 segundos mientras que la tercera casilla fue para Jonathan Salinas del Kino Tachira con un retraso de 13 segundos La clasificación general sigue en poder de John Nava del Kino Tachira En el segundo lugar está ahora Jonathan Salinas a un tiempo de 1 minuto 14 segundos y el tercer lugar es para Jackson Rodríguez a 1 minuto 33 segundos La fiesta del ascenso sigue en este giro andino pues la octava etapa partirá desde la población de La Fría y llegará al monumento de la Casa del Padre luego de recorrer 129.7 kilómetros y llegará al monumento de la Vuelta al Tachira ¡Gracias!